¿Vamos a chigar a Shigari? ¿Por qué? Son... Que lata Que lata esta gente No, que lata tu Te lata yo Bueno, haciendo un chiste Me van a ser haciendo un raciste Está bien Está bien Empezamos nomas PS2 Y para Castle La ultima pelada que nos toca castear Y la ultima pelada de top 5 Pasado nomas Shigari Que buena, que buen Forsythe por parte de Castle Esperando la paciencia para poder castigar Un poquito a Peppa Ya empezamos el juego neutral de la paciencia Es muy buena Mache a Eptil por parte de Peppa La verdad es que, que bueno que hayas dicho que es True Porque yo no tenía idea que era True ¿No le hizo el Forsythe? Entonces si no le hizo el Forsythe, efectivamente Combo True, Combo True Ahí anota el de El de mantequilla con pan Ahí que anote Porfa El bread and butter Si, 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 el pan con mermelada La cosa es que Ya estamos nuevamente Acá en un En un juego que yo creo que va a ser de alta paciencia De hecho yo veo posible que podría haber Hasta el timeout Si, es que el Castle no Fíjate, esta solamente saltando, esta esperando al Peppa El Peppa lo mismo como que Creo que quiere esperar a que el Castle se equivoque a algo Y ahí a empezar a atacar Que es lo que más le conviene igual Porque para de meterle una presión con el rango Tan, tan inmensa que Mario no debería ni siquiera de acercarse Si, la verdad es que la tiene bastante complicada por el rango Pero, eh, Castle también la va a tener bastante complicada con los combos que puede hacer Peppa No tiene nada De hecho está en una situación XQ Uyyy ¿No es castigable? No No No, se le puede castigar el neutral vía No, pero ninguno lo vi No Porque el FC Macho igual sale lento No Es que es incastigable Qué estupido Son cosas que pasan Puedo ver, aparte se pasea solo, que mejor 5.99 Pago Pago más Podemos decir, yo también pague Pero vale 60 dólares por un moro y vale hongo 5.99 Nah Jajaja 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 Nnjajaja Ahora si Ya está en una situación de ventaja Pepa A pesar de que vimos al inicio que Kyob Muy buena Y muy buena Partner Por parte de... Para quitarle la primera Stock a cast Y recordemos que todo el pequeño porcentaje que puede hacer Peppa es beneficioso para el Pero el, ya Un! 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 y logró quitarle a pepa su primera stock llevando todo ya a un juego nuevamente más paciente ya cuatro minutos y medio quedan en el timer para que termine la primera partida claramente quiero yo creo que es muy es muy posible es bastante potencial la existencia de el timeout más de una vez así es no 100% está a ver backer sigue sumando porcentaje de pepa backer y no ver un hit estaba muy buen dash attack hoy no llega no es necesario que yo te pegue el agua la voy a cortar por si acaso y pepa solamente con 43% se ve un castro un poquito más complicado así es ya tenemos a esta paira que todos todo el mundo teme todo el mundo tiene mucho respeto por su rango pero pepa está también con todas las ganas de meterle unos puñetazos y patada a esta esta vida para lograr llevarse este juego número uno que al principio no no se le dio muy muy cómodo no ahí está backer nuevamente doble backer pero esto debería ser stock me tira para llegar y no solo eso falló el 2 frame y eso fue todo para que pudiera ver su segundo esto con un muy buen castigo por parte de castell dejando las cosas un poco más a su favor en cuanto al neutral acumulando daño 42% versus el 97% que tiene castell en este momento va escalando de a poco y tiene que empezar a cerrar porque esa oportunidad que falló pepa para poder cerrar este game puede jugarle muy en contra 104% pero espaira con rage cuidado que está buscando ese downer quiere encontrar ese upsmatch quiere dar vuelta quiere robar este game jikari así es la verdad es que es al fin a fin de cuenta para que andamos con cosas que no es es un confirm muy seguro muy fácil de conectar y que perfectamente en este porcentaje ya hace 20% de 20% atrás ya le podría haber dado la victoria y se lo logró llevar el primer game primera sangre para pepa me dieron esto por pasar el día 2 pero porque sobraron no porque me lo merecía es verdad la verdad es que le dije y no hay nada para el top 32 la verdad de que perdí dijo sabes que sobran llaveros quería un llavero bueno así que voy a llegar a mi casa y voy a decir me gane esto me gane esto y terminó este es el llavero más caro de mi vida no es porque es lo que pagué por venir a jugar así que básicamente no mantenemos stage mantenemos personajes creo que mantenemos un game plan súper similar igual al primer game jikari no creo que castell haya hecho tantas cosas mal en el primer game entonces yo creo que veremos algo nuevamente como dije muy similar si de hecho ya estamos viendo a pepa mucho más seguro buscándolos cómo logrando concretar cada una de las interacciones que está logrando y castell castell está mucho más complicado la verdad es que partió como parte como camión en la primera pero pepa fue está haciendo la roca la vaca que le está poniendo el freno a esta locomotora sí está muy pedazos jubileos potoche a pp se puede castigar con api se podía con el fsmatch con el fsmatch no creo pero sí con ese api como dice el peo cuando lo pega api api me pregunto si lo dirá mientras juega por ejemplo está jugando ahora cuando tira el pd y dirá en su cabeza api no creo yo creo que sí sigue cuando juega y juega a hacer es como sí 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 también le he escuchado el sip 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 sigue cuando dice un sin surface es cuando le hacen una buena chaneria o algún como muy especial hace como sip 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 Es muy cómodo Uy, muy buena capa para instalear y quedarse un poco afuera para tener vulnerabilidad y estar más tranquilo a la hora de volver Muy buen Dach Attack, pero no es suficiente para el 2Frame, pero el APS, que hace la peguita, como bien dijo aquí mi compañero Quiero, dejando todo en una situación, no un poquito más bien, pero en porcentaje, solamente en tema stock, porque porcentaje Casterl es el que está dominando Si, esta hoy tiene que volver de una manera muy safe al stage, le está costando a Paypal, el APS de Castle es muy bueno Pero el 37% ya debería empezar a hacer combo food Pero no, porque se fue tan para atrás Ay, cuidado con este Fer, 37% solamente se está viendo lo mismo que en game 1, pero al revés Ojo, ojo No Ojo, está buscando la gestión Se murió, se murió No No se murió muy cerca Muy buen día y por parte de Castle, porque claramente si lo hubiera pillado desprevenido Hubiera sido para todo para la segunda stock de Castle Ya 98% para esta Mitra que está buscando molestar La mosca, la mosca, la mosca quiere acercarse a este plomero Para quitarle ya su última stock Y llamamos a la Big Mama que es Paira con su daño Ay, ay, ay Así de 114% Uy, muy buena era la idea del APS match, la reacción al normal get up Pero por nada, vaya ese punish Teniendo cuidado APS match al canto nuevamente, se lo logra llevar 48% solamente tiene Pepa que puede dar vuelta a esta situación Ya lo hemos visto innumerables veces hacer este comeback Así es Ya está intentando castigar con eso APS a este plomero A este Pepa que lo vemos concentradísimo en el neutral La verdad es que está jugando bastante paciente buscando castigar Si, está jugando muy bien Si, está jugando muy bien con la ventaja Pero también Castle Sabemos, sabemos lo que puede hacer Castle Sobre todo en estados de ventaja Es más ahora que tiene el control de la esquina Ojo, esto puede ser No, lo hizo muy buen di ahí, di ahí centro Ahí estaba muy buen F-Tilt, Rob F-Tilt, un tomahawk Para poder andar de buena manera al Stage Cuidado con esos downstills, no los puedes castigar Pepa Vuelta al Stage nuevamente Normal Getup nuevamente Castle muy aguja para reaccionar a esa opción Voy a desesperar por parte de Pepa Muy buen downer El rage que tiene en este momento Pepa es muy grande Tiene que tener cuidado, cualquier cosa de Empire se lo debería llevar Y podría llevarse la stock en este momento con un APS Ahí está Backthrow Cuidado, esto puede ser Está muy buen, no, no tiene salto No, no tiene salto No, no tiene salto Peppa Probablemente vendiendo el game que tenía sobre Castle Era el comeback Lo estaba a buscar como tirada nuevamente Creo que lo salvó Muy buen mixa por parte de Castle Tal vez Pepa pensó que iba a caer en el rage Pero cayó encima, encima, encima Justo Muy buena por parte de Pepa ¿Por qué pegó ese nerf? ¿Por qué? Era el backer Ay, como la vendió La weá ¿Por qué me tocó algo? ¿Nerf era la capa? ¿Era la capa? Sí La capa era la solución Para ese caso Porque estaba afuera Si le hubiera pegado la capa, sólo se hubiera caído Por la chula Por la chula No te creo, hermano Ay, ay, ay Bueno Volvemos nomás A juego número 3 Materos Stage Personajes Pfff Dios mío Yo creo que vamos a ver algo muy similar Este es el bastante, demasiado Lo sigo, Kigari Con lo que quieras Sí, sí La verdad es que Probablemente va a haber Mucha más adaptación por parte de ambos jugadores Y sobre todo Porque han tenido Diferentes vivencias dentro de De la partida Ahora empezamos Ya poquito con los combos Que puede hacer Pepa Pero 39% solamente Y Caster salió tranquilamente Pero la verdad es que No veo que está muy complicado Hasta ahora Porque de a poquito Pero tú menos ¿Cómo? Ay, 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 el portonazo Se murió No, no se muere Pero los bracitos De Mario Bien honesto El personaje Que no agarra A A Paira Dejando Ahora ya En situación De desventaja Porque básicamente se metió Contra la esquina Se me ha hecho Por cierto Que probablemente era otra cosa Debo haber sido un Miss Input 68-80 Veo un juego muy paciente Pero que Castle Con esa paciencia Simplemente Estando quieto Le ejerce una presión Terrible a Pepa Que no lo deja volver al stage No lo deja recuperar Ese centro del stage Y poco a poco empieza a sucumbir Entre esa presión Así es 79% ya Para Paira Y con ese A P Es suficiente Para quitarle La primera stock a Pepa En este juego Número 3 Que no Así es Solamente 86% 86 PiverX Jajaja Tienen que Ver un poco el switch Pepa Que Tampoco sé si puede ser mucho Con el tema de De game plan Porque es así como le tienes que jugar a mi tracción Si No tienes otra manera Porque creo que si le juegas O sea Si le juegas agresivo Vaya a salir perdiendo tú Te vas a comer mucho porcentaje Te vas a ir castigado Porque mira te puede castigar Te puede sacar de encima Con grabs Con AB Con nerf probablemente Con absmatch Entonces tienen que tener mucho cuidado Pepa Que de a poco sigue subando su porcentaje 67% Está muy complicado Pepa Está con un down throw Y absmatch era muy bien Listo Tira el absmatch Creo yo Hay Pero Pero Castle Ya con ese neutral V Llevándolo Hacia afuera Y poniéndolo en situación Un poquito más incómoda Con la mente de Castle Como Buscando jugar Con La situación de reacción Pepa Tirando absmatch Cargando el agüita Mientras que Castle lo está esperando tranquilamente Para que se acerque Básicamente El que se tiene que acercar ahora Es Pepa No es Castle No Y Castle ya tiene mucha ventaja El 2% En su primer stock Mientras que Pepa Está en las últimas de este juego Número 3 Si Downer Uy justo está En el ledge Alcanzó a Lander en el escenario Es NER Esa es la Lector Como se conoce acá Hay Puede tirar tilts Lo que quiera Peppa No va a encontrar Bueno Le va a costar un mundo Volver al stage Tiene que tener mucho cuidado Dash attack Ayayay Higari Uy muy buen tomahawk Era muy buena la idea Que quería Castle ahí F throw Fuera del stage Tiene que volver Pepa Como lo va a lograr Higari No puede No puede salir del ledge No la verdad es que En este momento Está retomando Castle Pero Peppa De a poquito va escalando Esta montaña Llamada Castle La cual Tiene solamente 25% Su segundo stock Mientras que Peppa Está en las últimas De su última stock 98% 98% Y sabemos que Paira puede Concretar ahora Sabemos que Podría concretar este juego Pero Me imagino que Castle está buscando Meterle mucho más daño Y más presión A Peppa Porque ahora Solamente está jugando El castigo Solamente lo está Condicionando Y castigando Muy buen Multijump Por parte de Castle Que va a hacer F smash Solamente 31% Solamente 31% Le hizo Peppa En este juego número 3 No está con la red Eso habla mucho Le va a dar una patata Le va a dar un ataque El corazón Lo está formeando Ay 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 Igual pienso lo mismo Yo creo que Lo que pasó en el juego número 2 Le jodió mucho el mental Yo creo que tuvo que haberle afectado mucho a Peppa Porque Básicamente Como bien dije antes Su esfuerzo Lo mandaron a la basura En muy poco rato Y ahora Eso Probablemente Está haciendo de que él Juegue mucho más Tranquilo Mucho más lento Y Con más Restricciones Para que no le pase lo mismo Así es Volvemos No más PS2 No nos vamos a cambiar de este stage probablemente La casa de estos dos jugadores en este set Empezamos Castle nuevamente con la agresión que tanto lo caracteriza No dejando respirar a Peppa Pero Manteniendo la distancia Tiene que aprovechar el rango que tiene Mitra La velocidad que tiene Mitra Como para poder mantener a raya a Peppa Que es lo que hace perfecto en este set Ahí está, muy buena mi fuera del escudo Poco a poco para seguir castigando a A A Peppa Ahí está A ver A ver Agarrando el DI Muy buen combo de Peppa Los clásicos Todos conocemos No tenemos que caipiar tanto Y luego robarles la primera stock a Castel Así es Hablamos del robo Más que por un tema de porcentaje Era porque Castel estaba teniendo la ventaja Y en una sola interacción Peppa fue capaz de dar vuelta totalmente marcador En cuanto al porcentaje Pero Castel no se está quedando atrás del 92% para Peppa Mientras que Castel no lo quiere dejar bajar No quiere que vuelva Reiniciando un poco Pero ese Eftro lo manda a volar Dando las condiciones Uhhh No Tenía saltos ¿Por qué? Si llegamos Ay No se No se pero Uy ¿Será suficiente? No es suficiente Porque PS2 Y el DI Uff Lo ha ayudado bastante A Castel para estos combos Ya la presión que está teniendo Castel Solo camina Está solamente caminando y esperando a ver que hace Peppa No lo está dejando tranquilo No ¿Eso fue DI? Eso fue DI Probablemente porque lo tomó por la parte de afuera Si También Futuro que necesitaba para poder salir Así es Ya 121% por parte de Castel Pero Peppa está subiendo de a poquito el porcentaje No le está acomodando muy bien la cosa Peppa tiene que concretar la stock Si quiere llevarse este juego Porque si no Castel va a empezar a sumar daño de a poquito Para llevarse la stock 75% Ya Para Para Peppa Un downer Un upper Y podría ser todo para este stockero ¿Más todo? No te creo Te lo dije Te lo dije Que era downer a upper O cualquier cosa Y pasó Ya Pasó Primer Esto es lo que necesita Castel Esto es lo que necesita Última stock para Peppa 39% Mientras que Castel mantiene casi el Rage al máximo Y Peppa no puede quitar el stock Le está costando demasiado matar Quiero Demasiado Y eso Amigo Y le está jodiendo la partida Ahí está muy buen nerf Pero tienen que tener cuidado Que eso le puede costar al game El Zed incluso Porque está aún al stock de quedar eliminado Y esa lectura del Fer Que es Castel Quien avanza a la siguiente ronda Y Peppa Se queda con los respetables Quinto lugar Claps In the chat GG's in the chat Clap 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 Ahí el chat por favor los aplausos Muy bastante GG's etc etc Fuera de todo Yo voy a hacer Fuera de todo Fuera de todo Yo creo que ahora vamos a tener buen pares Pero Vamos a esperar que termine de hablar la natu Así que son Ojo El anuncio El anuncio El anuncio El anuncio Antes de despedirnos el anuncio no? El anuncio El anuncio El anuncio